venimos a pescar pero ya me cansé de estar sacando puras cochinadas de éstas son tortugas ya llevo nueve con ésta y nada más los pescados bagres y ésta pues tenía que grabarla porque ya me harté saqué ahorita una más grande pero pues tiene que soltarlas porque si no nos las vamos a comer ahorita lo que voy a hacer como hice con las otras trato de sacarles el anzuelo sin lastimarlas tanto la trae muy muy metido en el hocico y las vuelvo a liberar entonces utilizo estas pinzas espero que no estén muy muy adentro para no para no lastimarlas y volverlas a soltar hay gente que se comen estas tortuguitas tienen el el piquito así como como botellitas pero es muy abundante aquí muchas no nos dejan pescar ahorita más allá más adelante dejé unos un pescado ahí amarrado en el río mientras llegaba y lo único que saqué fue la cabecita en donde son tremendas no nos dejan pescar estas estas tortuguitas a ver voltea chiquita para la cámara donde traes el anzuelo el anzuelo lo trae acá adentro voy a ver como le hago para sacarle el anzuelo sin lastimarla tanto o si no pues a él le dejo el anzuelo acabo la saliva de ellas este lo lo convierte prácticamente en nada bueno miren aquí nada más para que vean como dejaron como dejaron las tortugas ahí está el hilo donde lo tenía yo puesto al pescado para ahorita recogerlo esto fue lo que me dejaron lástima estaba chiquito el animal de todas maneras pero pues ya hacía buen caldo ya salía buen caldo bueno vamos a buscar al compañero otro tortuga otra tortuga otra tortuga otra tortuga salganme yo ya traigo ya acabo de sacar otra miren 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 bueno vamos a sacarle esta también para sacarle el anzuelo nada qué es? ¿Qué hubo qué? ¿Qué hubo qué? ¿Qué hubo qué? ¿Eh? No, no, no. ¿Me tardé o qué? Sí, yo dije que sabe. No, hombre, me di un tiro con una chingada tortuga otra vez. No, 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 no. Venga. Ay, Dios. ¿Qué? Yo me voy a pegar el pescado. Ahí agarró uno. Hombre. Qué bueno que los acoge y no se los atacan las tortugas. Ahí hay más lumbrisas. Venga, agarró. No, 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 mi cerveza. No, 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 es ridículo. Mire. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Julano de Abraham. Julano de Abraham. ¿Y usted cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? Igual. Sultano mangano. ¿Sultano mangano? Sultano mangano. Sí. Los pinches de jíos nos quedan ahí los güeyes. Sí, que no siguen pa' pescar los hijos de la chingada. Ahí no, los pendejos los güeyes. Ahí. Un par de hijos pendejos nos dieran que no siguen pa' nada los cabrón. Uno conmigo. ¿Qué? ¿Sí está picando aquí o no? Pues picó ese cabrón rago. El mío ya, yo. ¿Vale, compadre? Sí. ¿Qué es otro también? Allá en el pescadero de Pablote. Sí. Hay una tortuga muy buena. Nomás que se atacó el anzuelo hasta el tope. ¿Quién está ahí afuera? Sí, la saqué y le quise sacar el anzuelo. Lo que pasa es que vengo por las otras pinzas, las suelto o se las va a comer o qué. No, 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 suelto y déjalo. Así que la chingada la voy a arreglar para llevármela. Y hay que darles uso ya a las tortugas, pinche, hemos desperdicido muchas. Pues le estoy diciendo, pero. Y ahorita como ando a ese jodido con unos caldos de esos, hombre. O así, nomás la pura carne. Hasta la hija de la linchada, compadre. No, pues si ya van cinco o seis o no sé cuántas he soltado de ese tamaño. Y también las otras chicolonas. Sí. Y andan queriendo ponerlas, cabrón. Yo creo que sí, porque andan afuera. Ahí en Cajuana le agarré una vez una afuera que estaba poniendo huevos. Demasita la hija de la señal, llegué y la agarré. Sí, pero estaba poniéndola, güey. Sí, poniéndola, nomás ponen su carita acá de... Sí. Pujan. ¿Están afuera? ¿Está afuera? Acá apujidito. Es un huevito. Una vez atacó, cuyó como 20 huevos de tortugas. Cabrón. Los corrió. Ya se moría el cabrón. Aún no podía despertar, güey. Por mañoso el cabrón. Ay, Dios. Allí enfrente con cabriales. Sí. Allí ponen muchas tortugas. Martín Urrieta, ¿o qué? Arriba, vámonos. Mejía. ¿Quieres hacer ahora? Ya. ¿Qué hijo de eso? Ay, Dios mío. Vamos a ver cuántas tortugas sacamos ahora. Andele. Vamos a ver cuántas tortugas sacamos ahora. 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 Vamos a ver cuántas tortugas sacamos ahora.